Cada hombre, cada mujer, en un momento dado de su vida tiene que tomar decisiones y ser capaz de escuchar, analizar y asumir posiciones. Entonces, a esos motoconchistas, a esos empresarios, a los comerciantes, a las amas de casa, a los estudiantes, a los jóvenes que tienen la esperanza de un futuro mejor, a las estructuras partidarias que están aquí solidariamente con nosotros, a la prensa, a los amigos, al sector salud, al sector agropecuario, a los profesores, en fin, al pueblo de La Vega y al país, quiero decirles que con humildad, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de los hombres y mujeres del PRM, con el apoyo de mi provincia, quiero anunciarle en el día de hoy que vamos a asumir la candidatura a senador por la provincia de La Vega. Una candidatura para trabajar a favor de la inclusión social, para trabajar a favor de la participación de todos los sectores en el desafío de nuestra provincia. Nosotros asumimos este reto, asumimos este reto, primeramente aliado a la fuerza del partido, pero sobre todo nuestra alianza, nuestra alianza en esta candidatura es con el pueblo y con una digna representación en el Senado de una provincia que merece más, de una provincia culta, olímpica, cannavalesca, pero llena de hombres y mujeres, trabajadores, creyentes, y que entienden que el sitial de nuestra provincia en el mapa político y geográfico de la República Dominicana debe colocarse en el lugar justo en la Cámara Alta de la República Dominicana. Esto es el anuncio oficial, pero que entienda cada uno y cada una de los veganos y veganas que estaremos a partir de hoy mismo visitando cada casa, cada asociación, cada gremio, cada comercio de la provincia completa, solicitando el apoyo para que La Vega tenga la representación que merece en el Senado. Muchísimas gracias.